¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí les habla el Cipero y bueno, vamos a comenzar a jugar un nuevo juego que se llama Paladins. Bueno, no es nuevo, pero para mí es relativamente nuevo. Me gustó, quiero jugarlo, ya estoy empezando a jugarlo. Muy buen término, no sé, ¿cómo se le puede decir? Arrastre de cargas. Se le podría decir que es el hijo o pródigo de Overwatch, pero no. Empezó primero que Overwatch, solo que no tiene la misma cantidad de dinero, promoción y expansión del juego. Aunque también podemos decir que Overwatch es hijo de Team Fortress, entonces no podemos hablar mal de nada. Entonces, vamos a empezar. A ver... Bueno, aquí ya podemos ver que está encontrando partida. Vamos a alistarnos. Yo utilizo Control, me gusta Control más que el mouse y el teclado, entonces ahí vamos a empezar. A ver si quiere jalar. Creo que no. Ah, no. No se unieron dos. Hay que volver a esperar. Este es el único problema. Que te marca la lista y tienes que esperar cola hasta que empiecen todos al mismo tiempo. Se haga una agrupación y luego se pueda jugar. En total son para 10 personas, 5 por cada equipo. Si uno sale, se queda algún estilo de bot. No juega al 100, pero por lo menos está ahí tirando alguno que otro tiro. Pero normalmente no sirve para nada. Entonces, siempre hay que estar en el juego porque si no nos van a dar muy, muy... Bueno... Vamos a volver a empezar. Se me estrabó mi computadora. Bueno, más bien fue el programa o no sé si fue el control que se me está atontando. Entonces voy a volver a comenzar una partida nueva. No, no agarro nada. A ver... Esta campeona... Ceres. Ceres. Y si voy a empezar por aquí, ya está la partida. Ceres. Ya la escogí y vamos a esperar a lo que sería nuestro equipo. Bueno, de entrada tenemos a lo que sería Kinesa, que es esta de acá. Esta morra de acá. Tenemos a Shin, que es esta de acá. Tenemos al... Rafael y Androxos. Y yo, obviamente, es ese. Entonces... Vamos a esperar unos segundos de esperar. Del otro lado tenemos a Androxos. Tenemos a Victor. Tenemos a Jig. A Tyra y a Ash. Este es... Creo que... Si no me parece, es la penúltima campeona que salió. El último es Shin. No los he probado todavía así al 100%. Pero... Dicen que... Lo que es... Esta... Ash... Es... Muy pesada para jugar. Y Shin. Sus... Tipos de... De... Movimientos son muy parecidos a... A lo que sería... Genji de... 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 Opa. Sabes que no son. No son. Espero que tu trabajo me deje. Y... Algunas cosas... Que no han llegado hasta. Debo un segundo. Y voy a agarrar lo que sería Toque de Maldad otra vez. Esta es la que a mi me... Yo prefiero... Tengo otras. Pero yo prefiero lo que sería Toque de Maldad. Entonces lo voy a poner. Y bueno... Aquí está otra vez. Todas las especias, todas las cartas. Y ahora sí lo que sería. El tiento de objetos tenemos para esto. Y pues... Tengo la utilización de Ruidor. Tengo la ruidora. No, no, si estás... Como ya vi que tengo... Me parece que hay un... Hay un ataque. Voy a utilizar lo que sería... De Ruidor. Que es para quitar lo que sería los... Los... Los daños a los escudos. Entonces ya por eso vamos a empezar. A darle. One. The battle has begun. Este es el mapa que se llama... Si no, más recuerdo... Mercado Picticola. Gracias. Bueno, no está bien. Estamos grabando. Mira, arriba no. ¿Quieres? Y ahí ya. La cruz van sin. Muy bien. Bien. Así. Bien. An enemy has drawn first blood. Grabalo, grabalo, trabalo. ¡Tróbalo! ¡Tróbalo! ¡Double kill! Yo normalmente en este mapa ataco por atrás Más bien desde atrás No me gusta estar en el centro pero Si hay que hacerlo lo voy a hacer Para que sea un mejor rendimiento de grupo Como podemos al parecer a un futuro Por lo menos vamos a tratar de Por lo menos vamos a tratar de Tenerlo listo Tenerlo listo Tenerlo listo Esta gente se ataca muy pesada ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Tenerlo listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Así es lo de acuerdo Nos vamos a tratar de no poder perder la partida o al menos no perder este punto con esa carga porque si nos va a joder bastante entonces vamos a darle se está poniendo más pesado de lo que pensé entonces aquí vamos a dar la primera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Overtime! ¡Vamos! 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 Voy a tratar de jalar lo más que se pueda de los enemigos para poderlos alejar y llegar a ganar lo que sería esta partida. Está muy, muy, muy agarrada. Sí, es lo que estamos diciendo. Me gustaría que yo nos demos el punto más bien. Hay que darle muy, muy rápido. Está escribiendo. ¡Sale! ¡Vamos con todo! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vale! Yo, como siempre, quedándome atrás. ¡Vamos! ¡Qué lento es el toque de sonrío! No pasa nada, ya que tenemos que mover todos los monos. Creo que me adelanté demasiado, pero todo lo va a pasar. Vamos a tratar de ganarla. No veo gente de mi grupo. Sí, no hay gente. Están adelantando demasiado. Vamos a perderla, yo creo. Me llevo a la... Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Creo que sí llegamos a ganarla. Voy a volver a quedarme atrás, voy a atacar a la del otro lado. 是什麼 indicó... No. Es癱 werde, dale, 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 dale. Chicos. Aisem. Vamos a rebelar. Debemos a rebelar. ¡Vamos a rebelar! Cáate. ¡Vamos a rebelar! Hacer es el castigar. ¡Tu me lo crees. ¡No lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! ¡Ya perdí! ¡Entra ahí! ¡Ya perdí! ¡Ni modo! ¿Ni modo así es esto? Hay que perder y hay que ganar y bueno Esta vez perdimos... Mira fue de mi equipo el... La jugada de la partida A ver... ¿Qué tal fue? ¡Aca! Sí lo pegó fuerte Llegó varios, ¿eh? Se llevó tres seguidos ¡Muy bueno! Muy, muy bueno Bueno, pues esto sería todo Eh... Así es como quedó el... El palco Y bueno Vamos a la siguiente espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!